Me llamo Rocío Álvarez Carrillo, trabajo como enfermera, ahora mismo supervisora en la hospitalización a domicilio. Pero yo muchos años, este cambio ha sido reciente, llevo muchos años en urgencias. Abrí el hospital infantil abriendo la urgencia del hospital infantil. El comienzo fue, como dices, de manera súbita. Y bueno, pues sobre todo yo quiero reseñar la importancia del haber pensado en algún momento acerca de los miedos, de tus miedos y de la gestión que hay que hacer de él. Puesto que no todo el mundo reacciona, seas profesional de enfermería o no, pero en este caso hablando de los profesionales, de los equipos de enfermería con los que trabajamos, no siempre, bueno, pues eso se tiene en cuenta. Y el miedo a la hora de enfrentarte a algo como esta pandemia es muy importante saber de qué manera reaccionas, porque incluso te puede bloquear. Yo al pico máximo no llegué. Yo estaba subiendo. En el momento en el que yo empecé, me acerco a salud laboral y, bueno, pues me dicen mañana, al día siguiente te vamos a hacer una PCR. Bueno, y me citan un poco para ver esa radiografía y demás. Estaba subiendo, estaba subiendo, era exponencial, era cada día de manera exponencial lo que aumentaba el número de pacientes que se acercaban a la urgencia. Y se veía necesario, bueno, pues el cambio con el jefe de servicio, con Carlos Viviano y la jefa de sección, con María Mir, con los que trabajamos también codo con codo, pues el ver los circuitos, el variar los circuitos y el empezar con una urgencia, con diferencia de circuitos, de pacientes COVID, pacientes no COVID, a empezar ya en poco tiempo, cambiar a toda la urgencia paciente COVID. Y, bueno, pues nuestro empeño, el de los dos equipos, el de los médicos y el nuestro, el de supervisores de enfermería, de proteger a los profesionales que tuvieran los EPIs adecuados, que estuvieran trabajando dentro de las circunstancias que se daban de la manera mejor posible, en las mejores condiciones posibles. Y yo ahí ya, bueno, pues empecé a estar enferma y desaparecí como supervisora. Sí que te decían que qué pena personas que puntualmente en ese momento se encontraban de baja, que qué pena, que qué lástima no poder estar con los compañeros y no poder estar ayudando y apoyando en ese momento tan difícil. Y luego, en mi caso, pues exactamente lo mismo. Fue como, no, yo estaba en casa, porque por suerte pude estar en casa y decía, es que no me lo puedo creer que justo en este momento que hace tanta falta, yo estoy aquí paralizada con ganas de volver, pero esto lleva un tiempo y luego ya racionalizas y ves que es que tienes que ponerte bien para poder volver a trabajar y primero a estar bien y después volver a incorporarte al trabajo. Durante un tiempo hemos estado todos como enfadados, ¿no? Un poco enfadados con, bueno, pues con diversas cosas, cada uno con lo suyo. Pero es verdad que, bueno, que gracias al apoyo de estas personas y luego también entre nosotros y entre los compañeros, cuando alguien estaba un poco más flojo, bueno, pues se tenía especial cuidado con esa persona, se animaban entre ellos. Yo tengo que decir que en el equipo de urgencias y también de la hospitalización a domicilio lo he visto de cerca. Se ha apoyado a unos, a otros y ahí seguimos, seguimos todavía en ello. Para una cosa así nunca se está preparado, pero una cosa que es muy importante es el conocerte a ti, el conocerte como profesional y saber cómo vas a gestionar el miedo y cómo vas a reaccionar. Porque no lo sabes hasta que te pones delante de ello. Y todos tenemos familia, hijos, no hijos, da igual. Y bueno, pues nunca se sabe. Somos personas antes que profesionales y no sabemos de qué manera vamos a gestionar ese miedo. Pero sí que es verdad que yo tengo que decir que en todo esto quizá no es una debilidad, es una fortaleza. Ha salido de cada uno lo mejor. Lógicamente también sale pues lo que no te esperas, en ocasiones cosas que no son tan buenas. Pero yo puedo decir que tanto de los profesionales, del equipo de enfermeras, de auxiliares, de urgencias, yo destacaría que ha salido lo mejor de cada uno. Y han puesto lo mejor de cada uno. Están cambiando ya muchas cosas. Yo creo que el hospital probablemente no vuelva a ser lo mismo. La urgencia probablemente no va a volver a ser la misma. Como trabajamos en los domicilios, tampoco en la hospitalización a domicilio, tampoco volverá a ser igual. Yo el otro día en una de las guardias que he tenido a la vuelta de la baja, veía a una rehabilitadora hablando por Skype, como estamos haciendo ahora tú y yo, indicándole los ejercicios de rehabilitación que tenía que hacer al paciente que estaba al otro lado del móvil. Desde esas cuestiones que pueden ser cuestiones técnicas hasta también pues el cómo hacer el seguimiento de nuestros pacientes y de qué manera recibir a los pacientes en la urgencia, por ejemplo. También estamos haciendo mucho hincapié los supervisores en no relajarnos, porque llega un momento en que te puedes relajar y nos recordamos unos a otros, oye, que es decir, esta parte es limpia, vamos a respetar esta zona de limpio para poder estar todos seguros, que siempre hay algo positivo de todo esto y, bueno, pues yo creo que quizá estamos siendo más visibles que nunca, porque se ha visto lo importante que podemos llegar a ser dentro del sistema de salud. Entonces, muy orgullosa, aunque sea de una manera tan diferente.